Saludos amigos coleccionistas aquí nuevamente su pana John Ramos aquí con una invitada especial tengo aquí a Vanessa Rojas Vanessa gracias por estar con nosotros aquí en We Are Collectors había que aprovechar ya que teníamos a David y tú venías o sea que usted es un team y pues había que aprovechar ya que estabas aquí para aprovechar también y hacerte la entrevista a ti todos nosotros que te conocemos también sabemos que eres bien fanática de todo lo que es esto de la figura de acción y te criaste como igual que un montón nosotros con toda la misma trayectoria de lo que son los superhéroes los Transformers Star Wars todas estas cosas y sabemos que eres bien fanática de todo esto y queremos pues conocer el lado tuyo coleccionista que es lo que más te gusta, como fue que empezó todo cuando tú chamaquita, de lo que tú te puedas recordar, que fue lo primero que te llamó a ti la atención en cuanto a lo que es este ambiente como niña pues tú sabes que los padres decían esto no es para nenas esto es de nene pero a mí me fascinaron rápido los carritos los carritos los hot wheels los hot wheels, los matchbox las pistas me encantaron entonces yo cogí y se las quitaba a mis hermanos y las usabas tú y las guardaba yo y después hice mi pequeña colección de carritos a escondidas de que se las quitaba a mis hermanos pero siempre quise que tener las pistas estas que se ponían en las paredes que glow in the dark y los grandes que cruzaban esa luz y eso me encantaba y también había no sé si te acuerdas de esta pantallita que era como una pista un carrito que se le daba a la palanca ya che si que tú íbamos a sí mismo ya che si y eso cada rato a mis hermanos se les aparecía y era que la tenía yo que cuando chocaba se me había olvidado ese detalle de esas, de esas, de esas, de eso y pues no pude así tener mis primeras colecciones así de figuras el pensar de mis padres de que sea para niños no de niñas y pero tú aunque no tuviste en esos tiempos que ahora pues ahora tienen la dicha de que sí pero cuando eras niña así pues veías todo lo que eran los Thunder Cards, Ghostbusters y la serie de televisión Silver, Street Hulk, Manimal para esas series The Eighteen, Duke of Passage, Night Riders las series me encantaban igual que Hulk, La Mujer Maravilla todas esas series eran mis series favoritas pero no tuve pues el gusto de poder tener figuras porque mis padres pues como que eso no era para mí pero poco a poco después cuando tuve mis hijos hice mis colecciones a través de mis hijos como tengo tres varones pues el mayor le gustaban los roboses pues empecé a pusearlo para que compraba los roboses compro, 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 pa' tu, pa' tu, pa' tu ahí poder ya venga empezó con Transformers Armadas empezamos a hacerle su colección Transformers Armadas de, este, él le encantó, este, Power Rangers todo lo que era Power Rangers y ahora está con Gundam ahora que es un adulto de 30 años ahora va con Gundam ahora va con Gundam el del medio eran los carritos y G.I.I. Joe me encantaba la obra de G.I.I. Joe y el pequeño es todo lo que es electrónico que es Mario, Zelda, las máquinas de juego eso pues a través de ellos pues viví lo que quería coleccionar ok, que chévere y entonces este, yo sé que te gusta todo este tipo de, de, de colecciones y de, y de figuras y muñequitos como, verdad, del tiempo que te conocemos que sabemos que eres, verdad, como nosotros que eres tan igual como nosotros en cuanto a esto de las fiebres este, me contaste una anécdota ahorita que creo que la cuente de luego que es la de Transformers, este que está aquí el último, pero en chiquito, cuéntanos ahí esa historia, ¿cómo fue eso? es que cuando estaban las convenciones de la YMCA pues estaban todas estas figuras de colección y me encantó esa figurita y yo llevo a mi nene para que la vea y yo le dije así, mira que lindo está y yo empecé a pullarlo para que le dijera al papá que se la comprara hasta que el nene logró comprársela pero por supuesto, yo maquinando de que rápido que el niño se portara mal quitársela para que ella quiera para mí igual, el King Kong que ves en la esquina pues era una figura ellos compraron ese set que era todo en goma pero yo los encontraba tan bonitos y cuando empezaron a dejarlas tiradas y a abordarse de jugar con ellos yo hacía y le acordaba y así tengo un montón de juguetes de ellos tengo unos set de Hot Wheels que son una nave espacial completa con unos troces y tengo troces de bomberos ¿Eso es tuyo ahora? Sí, me encantan los Micro Machines empecé a sacarle los Micro Machines y hacer una cajita con Micro Machines ¿Pero tú tienes los originales, los clásicos? Sí, los chiquititos ¡Wow! So, poco a poco así a mi colección quitándosela a mi propia canción No me lo doy en servicios sociales ¿Y ellos no te han dicho ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! tratando de como... ¡No! Ya eso ya... Ya ellos ya están todos adultos ya tienen sus cosas pues yo me he quedado con los otros Te quedaste con eso ya eso ya... Eso pasó a otro dueño Ya, ya... Ahora son míos Ahora son más apreciados porque ahora no se juegan ahora sí que duran ahora sí que duran Entonces... Siempre también supe que también aparte que eres miembro del grupo de Cosposter Puerto Rico con nosotros que también siempre te gustó Desde con Álvares cuando estábamos con la Supercritura Que también estás con ellos allá Empezamos a hacer los inventos del teatro Que eso siempre también te gustó también Que es parte del grupo de nosotros ¿Verdad? También de Cosposter Puerto Rico Que es una miembro bien activa con nosotros Y también hacíamos los Ninja Tortors Los Ninja Tortors ¿Verdad? Que se disfrazaron también Que hicieron los uniformes Ustedes también Los suits Sí Que es algo que también Me acuerdo que Dave siempre me contaba Y David también Que hicieron esos suits Y creo que hicieron... No me acuerdo si fueron presentaciones en algún lugar Yo creo que llegaron ahí A veces hacíamos para cumpleaños O presentaciones de escuela Ah, eso sí Eso me acuerdo Así que eso fue lo que dijo Dave Que hacían Iban allá haciendo Morisquetas y patas Y cosas ¿Verdad? Con esos trajes Que eran calurosos Para aquellos tiempos Pero que mucho se disfrutaba De verdad ¿Cómo me hubiera gustado Haber tenido trajes de esos también? Haber estado brincoteando Yo también Esos eran los primeros inventos Porque ahora Con el boom del cosplay Ahora hay defrazos de todo Pero antes había uno que coser Lo que hacer Antes era lo mismo Sí Antes era la imaginación Era más Estos overodos De janitor Exacto Que le poníamos los paches Y las cosas Ahora pues Mucha gente hoy día Tiene suerte de que vende Muchos trajes ya hechos A veces son caros Pero hoy día se consigue De todo tipo de cosplay O sea Si tiene los chavitos Pues puede conseguirle De todo un poco Que es algo fuerte Bueno acá Y como David ¿También eres fanática De Star Trek? Él me está introduciendo Ahora al mundo de Star Trek Se está aprendiendo Porque yo vengo de Star Wars De Star Wars Sí Más fuerte con Star Wars Que Star Trek Al principio Sí Tenía una mamá Trekkie Pero como niña rebelde Como que No me interesaba Y estar con mi mamá Viendo estas cosas No la entiendo Pero él me ha introducido A él Lo he entendido mejor Ahora ya Y estamos viendo Muchas de las series Otra vez Ahora estás al día Yo creo que no es lo mismo Que como tú me dices Que tu mamá Era la que veía Una de tus ¿Más de las Star Trek? ¿Más de las Star Trek? No, es mi mamá Tu mamá Veía muchas Star Trek Pero al estar tú Compartiendo esto con David Que él le encanta Con pasión Pues él lo ve Y te lo explica Con una forma Diferente y más interesante Maybe Y por eso también El estar viéndolo a él Comprando las naves Consigiendo aquí La serie Yo soy bien fanática De las Gálgulas Y él todavía No está muy empapado Con las Gálgulas Ahora yo la estoy Ahora te toca a ti Eso es algo Que te iba a preguntar Que a ti las Gálgulas Siempre te han gustado ¿Te han gustado Desde diciembre Desde que empezaron A hacerlo por televisión Y la figura Me acuerdo que para aquel tiempo Salieron las figuras Aquellas obviamente No las tuviste Ahora mismo tienes Este Goliath Es el único que tienes Esta ola de ellos No Tengo un par de las originales El que tiene las ola de tela Y otro que tiene Las rígidas Ah las originales ¿De aquel tiempo? Sí Las tengo en casa Lo que pasa es que Están más delicados No pero que bien Pensé que tenés más grande Y yo estoy poco a poco Terminando esa colección ¿Y estos también tienes De los nuevos? Sí Han salido unos cuantos Pienso poco a poco Irla terminando Esta colección Yo empecé a verla con Wilber Porque Wilber es bien fanático De la Gálgulas Y él las ha ido A mandar a buscar Con Carlos Y él tiene unas cuantas Él y Jaime Pero que cuando me dijiste Que eras fanática Al principio De hacer la entrevista Pues me estuvo curioso Porque no sabía Que te gustaban Tantas las Gálgulas No y me gustaban Entonces serias más Pero que todavía No existen O O sea Retiradas nuevas De las figuras Como Mask A mí me encanta La serie de Mask Sí Pero Es bien difícil Conceder las figuras Porque son vintage Y no han hecho Una retirada Que son figuras nuevas Sí Cuando las tiran Te aseguro Que voy a Ven como algo más Yo visto que están Como que anunciando Que viene el Thunderhawk Y viene Y no sé cuántas figuras Ahora están tirando Las de Silverhawk Las nuevas Que antes no las había Ahora las hay Y esas también están Pues Esas también Yo las estoy comprando Y son Son carísimas Son bien caras Voy poco a poco Porque es verdad Y yo estoy selectivo O sea Yo no estoy comprando Las todas Yo estoy comprando Los Silverhawk Regulares Y el malo Más que Monster Y más nada Porque son caritas Igual que Como me encantan Los carros Los vehículos A mí me gustaría Tener los vehículos De las series De las series Ok En escala de metal de esto En las escalas Que salgan Porque me encantan Entonces ya tenemos Pues por supuesto El Ecto El Kid De Night Rider Pretendo tener La guagua De The 18 El General Lee Poco a poco Pero también me encantaría Que estuviera La motora de Streethog Y el carro de Automan Yache Automan Porque son dos Series Me encantaba Me encantaba Que son dos Me encantaba Esas dos series El día que parezcan Esas figuras Y eso no es nada Yo creo No, no, no No he visto Eso es una chavienda Que eso es verdad Uno conseguir A veces Uno conseguir cosas A veces Es como que medio Chabón Como me estás explicando Lo del General Lee Que están carísimos No se consiguen Pero lo de la bandera de arriba La bandera de arriba La tienen bien restringida Wow Eso es algo que ¿Quién diría? Bueno, es verdad Que a lo que he llegado Tener que restringir Ese tipo de cosas Uno lo busca por fanático O sea Uno se vivió esa serie Tú quieres representar El carrito Y ahora pues Tienes que Ingeniártela Como están diciendo Comprar un carro Van a tener que pintarlo Y añadirle los stickers Cuando antes Lo vendían regularmente Que eso es algo Que no Es como algo Esa es una Otra colección Que poco a poco Estamos David y yo Haciendo Que son pues Carritos De Hot Wheels Y de diferentes marcas Para un día Ponerla En la pared De su case Eso se va a ver muy bien Porque esa sí Siempre fue una colección Que se tiró desde pequeña Y nunca se me dio Porque no me dieron la oportunidad Se echaba bien De verdad Era como a veces De los nenes Que a veces uno compraba Estabas No, princesa ley Ya no son para las nenas Cómprate a Han Solo Y a Luke Compraba los tonos El carnazo Cómprate a Legón y Pantro Porque el chital es de nena Pero el señor Quiero completarlo Exacto Tanto Mi hermana Josie Ella se querió Obviamente conmigo Y ella jugaba mucho Conmigo Con todas las cosas Que yo tenía Ella jugaba más Con mis cosas Que con las de ella Por eso mismo Porque le llamaba Más la atención ¿Entiendes? Pero por lo menos Ella tenía con quién Porque como yo las tenía Pues ella jugaba conmigo Pero en tu caso Es que tú dices Dios me las quiero tener Y no puedo O sea que no tenía Ese tipo de De conexión Que eso es Pero por lo menos La banda empujarme La barba Y las barba Y tú la barba No, no es himana No, no es himana Mejor Sí, sí De verdad que Pero mira Gracias a Dios Como he visto La de David También tu colección Está chévere O sea que ha ido Ha ido poquito a poco Y lo bueno de esto Es que entre los dos Se complementan O sea que David Te ayuda a ti Tú ayudas a David Y lo que es tuyo Y es mío Lo que es mío Y es tuyo Ahora tú juegas Con lo que es de él También no juegas Porque nosotros jugar Es como decir Vamos a comer esta figura Vamos a ponerle aquí Eso es lo que nosotros Llamamos jugar A veces decimos Bien, vamos a jugar Y es lo que vamos En un boxing Y poniendo de las partes Y esa es parte de jugar Eso es lo que yo digo El jugar es eso El acomodarla Sí, el acomodarla Y ponerla en el biuro Que uno se va La pose Sí, que eso Uno se va en un mundo de uno Y cada vez que lo limpiamos Pues como que se jugamos Un ratito con ellos Esa es la otra terapia Cada vez que le toca Limpiar la figura Eso es Yo me voy en mi mundo Yo pongo música Me voy en mi mundo Estoy aquí Un par de horas Y estoy envuento Cuando vienes a ver Y ya se pasó 5 horas Y ya limpio toda la figura Y la acomodada Y ponerla La pones Dejá de lejito La mira Eso es algo Que nosotros los coleccionistas Entendemos nada más Hay gente que eso no lo entiende Nosotros sí lo entendemos Nos apasiona Que es algo brutal Oye, y que también Como hablaba con David También lo del cómic de Greyhawk Que tú puedes estar con él Haciendo Haciendo esto Del cómic Que lo ayuda ¿Cómo tú encuentras Ese tipo de De trabajito Que tienes con él O sea ¿Cómo te lo disfruta? ¿Cómo fue que empezó eso Para ti también? ¿Eso fue algo mutuo? ¿Él te dijo Ven conmigo Ayúdame? ¿O eso fue...? Él y yo Bueno, que nos conocemos Desde séptimo grado Y desde pequeño Cuando estábamos en la escuela Pues nos apasionaba los cómics Ajá Este, nos íbamos a la esquinita En la escuela A mirar Y a dibujar Porque tú también dibujas ¿Verdad? Sí Ok Pero ahora con lo de Con el tiempo Que ahora estamos juntos Pues Yo le empuje a que volviera A sacar sus cómics Le dije Pues vamos a sacar Greyhawk Y para mí Trabajar en Greyhawk Es un reto Ok Yo tengo Mi pequeña discapacidad visual En la cual yo tengo problemas Con los colores Para dibujar Aunque soy Tengo mi grado Este, universitario En diseño gráfico Tengo mi acomodo Para poderlo lograr Wow Y para Yo, a mí me gusta retarme A mí eso de que No puedes Porque No Eso para mí no existe Ok, ok Yo trato de buscar la forma De lograr lo que quiero Eso Yo dije Pues no, vamos a hacer Yo quiero El reto para ti Para que tú vuelvas otra vez A los cómics Que tú me lo encabetaste Y yo el reto De seguir practicando El dibujar Esto es una motivación muda Ajá El dibujar Para Seguirlo puliendo Aunque tenga Un problema Y poco a poco Hemos seguido Hemos seguido Haciendo el dibujo Y los fanarts Y todo Y tú estás con él Según Como me había explicado Él y tú me había explicado En otras ocasiones Tú te dedicas a hacer Lo de los diálogos Yo hago el diálogo Y hago el base color Lo que le llaman El base color Y para que veas Que la incapacidad Como tú dices Los colores Que tienes problemas Eso mira En el programa digital El color es un código Entonces Él me ayuda Haciendo una paleta Y entonces yo ahí Lo voy cogiendo Con el dropper Y lo voy poniendo ¿Y el color Que se te mezcla Para ti Todos los colores Son más o menos iguales ¿Cómo es el problema? Los grises Yo no los distingo bien Para mí se mezclan Y ciertos colores No lo veo exactamente En el tono Que lo puedes ver Ok Porque es un tono diferente Ok Y para que tú veas Y mira como quedan Como queda ese arte Y como quedan Los colores Y las letras Y todo Que todo es Que el que dice No puedo Es porque no quiere Es porque no quiere Porque francamente No se esfuerza Como tú Como tú estás diciendo Y que quedan bien Porque aparte de eso También te distrae Es otro hobby Que te gusta Este Matas tiempo Con David Se unen los dos Que es algo Que es otro bonding Más O sea Se juntan Y hacen el cómic Y se dan buenas ideas Me imagino Y tú siempre Estás con David En todo Porque tú lo acompañas En las convenciones Que tú siempre Estás con él Allí Vendiendo los artes Y aparte de eso Te disfruta Lo que hay En la convención También Que te disfruta Todo eso bien Y a veces Ustedes van dos días A veces A una convención Que se tienen que quedar En un hotel O algo Para entonces Dos días Que eso es bueno Porque él no está solo Ni tú tampoco Y si acaso Tiene que ir a buscar comida Tú te quedas atendiendo El negocio Porque tú sabes Lo que hay Lo que hay Lo que no hay Lo que vale Lo que no Más el cómic Que también tú eres parte Del cómic Y tú también lo firmas Que también yo tengo La firma tuya En los míos también Y es un honor Poder decir Que los conozco A los dos A David más que tú Pero a ti también Aparte por el grupo De nosotros Que eres parte De nosotros Del grupo Y saber que también Eres parte Del ambiente Del coleccionismo Y el poder siempre Verte a las convenciones Que vamos Siempre estás con David Siempre estás tú Siempre con tu sonrisa Siempre hay buena gente Y Otra cosa Te voy a preguntar En los dibujos De David ¿También tú lo ayudas Cuando él lo pone En la computadora Con los colores Y eso también O no O es solamente Con el cómic Nada más Con el fanart También ¿También? Sí A ver mira Ese detalle Yo no lo sabía Hay veces que también Yo lo que hago Es que en una libreta Hago los brainstorming Lo que yo creo Que son las ideas Y entonces Después lo hace En la forma del arte En su lugar Ok Así que tú dices Puedesme algo así Y va a ser eso Que David lo hace Entonces Lo vas a hacer Mira que chévere Eso no lo sabía Ese detalle Él le hace linking Yo hago El color base Después le hace La sombra Si hay algún letrino Yo se lo pongo Y así está Oh que bien Que chévere Yo pensé que era más Que con Greyhawk No Ah pues mira Que bueno Que bueno Que cada uno En el libro Ahí está el arte De los dos mezclados Como quiera también Que chévere Que bueno Que bueno Saber esos detallitos Que no sabía Porque nunca había podido Hablar contigo Tan detalladamente Así de ciertas cositas Como ahora A menos que tengamos Conversación así En grupo Que a veces tú Pues siempre aportes Hablas sobre Lo que estamos hablando Pero de conocerte A ti directamente Pues no Y por eso quería aprovechar Ya que tú estabas aquí Pues aprovechar Y que ellos Pues conocieran Quien va a desarrollar Y la miembro de Gold Boss de Puerto Rico Y la artista Con David Martínez Con Greyhawk Y sus artes Así que Si la ven también En la convención Salúdenla Que es tremenda persona De verdad también Y que le firme El comicito también Que eso Uno nunca sabe Estamos hoy Y uno no sabe mañana Hasta donde pueda llegar eso Y el momento es ahora Aprovechar la hora Así que Te agradezco mucho Que ella Te ha estado aquí También con nosotros Y que hayas querido Ser parte de la entrevista Y nada Figan coleccionando ¡Gracias!